Alfa, de Gran Hermano, ofrecieron un cargo político. La edición de 2022 a 2023 de Gran Hermano que ganó Marcos Ginocchio el pasado lunes va a ser recordada como la de Alfa. El ex participante, cuyo nombre es Walter Santiago, siempre estuvo en el centro de la polémica y fue el más amado y odiado de todo el juego. Ahora, desde el exterior se sigue destacando y un ejemplo de ello es la entrevista que le dio a Jonat Tambiale en LN+. En la charla con el periodista, Alfa afirmó que tuvo varios ofrecimientos para introducirse en la política y además aprovechó para hablar de la actualidad del país. Tras ser consultado sobre si era el enemigo de Alberto Fernández, dijo, yo soy enemigo de un sistema. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran para algo, hoy seríamos un país del primer mundo. En un momento, Viale le recordó cuando dijo que el presidente era un coimero y el ex participante de Gran Hermano respondió, Me han ofrecido puestos políticos y a todo el mundo le dije que no. Me han ofrecido para concejal y para distintos partidos. Como es costumbre, firme a su postura. Agregó, no me voy a meter en la política. No, no soy idóneo, y para estar en política hay que saber. Por otra parte, no dejó pasar la oportunidad para criticar a algunos partidos políticos. En diciembre del 83 se inventó la profesión de los ineptos para todos son aptos para política. Si sos un buen piloto de autos, podés ser candidato, si sos buen cómico e hiciste reír a mucha gente. O si cantaste bien, podés ser candidato, expresó alfa. Por último, cerró diciendo, yo me convertí en un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político, concluyó alfa. No, 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 no. No, 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 no.